Ya está en marcha en la Villa de Ingenio el plan de rebacheo de este 2018, tras la firma el pasado 16 de abril del contrato denominado Servicio de Conservación y Mantenimiento de Vías Públicas Municipales. Según ha explicado la Consejala de Vías y Obras del Ayuntamiento de Ingenio, Librada González, no se han podido comenzar antes las tareas de rebacheo este año porque se ha tenido que esperar a licitar el servicio. La Edil adelantó que ya se ha aprovechado para adesentar un gran volumen de calle. Ya pues nos hemos remontado al mes de mayo y hemos aprovechado para asfaltar un gran volumen de calle. Por ejemplo, el Burrero, la subida a Vista Alegre, el Lomo Algodón, es un cruce que estaba bastante complicado, ya bastante deteriorado, también se ha rebacheado. Estamos aquí en calle Sevilla en Las Mejías y bueno, seguirán por Aguatona y por estos barrios de la zona de este municipio. Por otro lado, en cuanto a los trabajos de asfaltado para el 2018, González explicó que se cuenta con 300.000 euros de presupuesto municipal y otros 300.000 provenientes del Cabildo. Ya existen los proyectos redactados y mandados al Cabildo. Con la PCA del 2018, por ejemplo, ya vamos a incluir las calles Nicaragua en La Jurada, Filipinas y Océano Pacífico en El Sequero y Manolo Millares en Majorera. Y por otro lado también, la calle Arado y Juan 23, por otra línea de financiación.